El borracho señor Llegó borracho, el borracho, pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero, se acabaron las medidas Si quieres echarte un tramo, vámonos otra cantina Llegó borracho, el borracho, se fue borracho, el borracho El brazo del cantinero Y le dijo que te tomas, a ver quien se cae primero Aquel que doble las corvas, le va a costar su dinero Y borracho y cantinero, seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros, nos estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente, muy cerquita del infierno De pronto gritó el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada Claro que sí Si sigues echando habladas, yo te contesto con balas Llegó borracho, el borracho Los dos sacaron mis doras Venga, cuidado mi cuartel Se cruzaron los balazos La gente corría hecha a volar Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento ¡Gracias por ver el video!